Que quede muy claro, no vamos a bajar la guardia en materia de seguridad. Responderemos a los grupos delincuenciales con energía y con la fuerza de la ley y el trabajo de nuestras corporaciones. Por ello, creo que hoy es importante decir que estamos dando un paso más para fortalecer estas fuerzas de seguridad pública del Estado. Porque en Guanajuato queremos tener policías fuertes, como nos lo demanda la sociedad. Porque en esta tarea no hay descansos, no hay pausas. Queremos fortalecer el trabajo de los elementos de las fuerzas estatales y apoyar las estrategias y los operativos policíacos. En el equipo que hoy se entrega, invertimos 146 millones de pesos. Son recursos que provienen en su mayoría de las arcas estatales. Así como también del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública. Seguimos trabajando para tener corporaciones de seguridad fuertes, preparadas y equipadas. Que ningún policía estatal tenga que dejar de proteger a la ciudadanía por falta de equipamiento. Con este fortalecimiento de los cuerpos de seguridad del Estado y de los municipios, Guanajuato sigue avanzando. Enhorabuena a todas las fuerzas del Estado. Sigamos trabajando juntos en favor de un Guanajuato más seguro.